Música Bueno, viste, las sensaciones hoy como de 0-0, dijimos que la cuarta consecutiva ha sido superior a la Ucrania, pero no ha habido manera de que lo hagamos. Bueno, sí, sensaciones diferentes, muy contentos, muy orgullosos del equipo, hoy teníamos bajas importantes, o bajas que los jugadores están jugando frecuentemente. Han salido otros compañeros, lleva un tiempo sin jugar y han hecho un partido, para mí han hecho un muy buen partido, quizás de los mejores partidos que hemos hecho, sobre todo de completo y de muchos minutos. La gente que ha salido del banquillo, pues han sumado y en ese aspecto muy contentos, hemos tenido ocasiones de todas las clases y después disgusto porque al final perdemos dos puntos, porque habrá momentos que prestamos partido porque no está bien, pero cuando está tan bien y es tan superior, el Ucrania para mí es el mejor equipo. Felicito al entrenador, un equipo que quiere jugar y hoy le ha costado mucho jugar, le ha costado mucho, pero no por ello, sino por el buen estado del equipo y una pena, una pena. Queríamos ir a Navidad con dos puntos más, cuarta victoria seguía, cuarta victoria, portería 0, pero bueno, esto de fútbol sabemos que es muy largo, porque yo al final, dentro de dos o tres horas, cuando me pienso un poco y me enfríe, hay que estar muy contento porque hemos hecho un gran partido, lo hemos hecho todo para ganar, lo han dicho ellos mismos, así que nada, que esto es fútbol y a seguir trabajando, que esto queda mucho, es muy largo. Me ha llegado la cuarta victoria seguida, pero bueno, son siete semanas ya sin perder, que he visto, bueno, el inicio un poco publicativo en cuanto al resultado del equipo, también hay que sacar una lectura positiva de eso, ¿no? Sí, muy positiva, hemos dado la vuelta un poco a la situación, por actitud, por ganas, por compromiso y la verdad que en ese aspecto yo estoy muy contento con ello, creo que hemos hecho un muy buen partido, de intensidad, de ritmo, de balón, por dentro, por fuera, situaciones muchísimas para habernos ganado, a la hora hemos ganado 1-0 hoy, pero esto es fútbol, pero yo no puedo al revés, le felicito porque es fútbol, al final la pelota puede entrar, no puede entrar, pero todo lo que hemos trabajado durante la semana, un tiempo, pues contento, y el equipo está con la flecha para arriba, pero bueno, esto es muy largo, esto es muy largo, ni antes éramos tan malos, ni ahora somos muy buenos, esto es muy largo, quedan muchas jornadas, ahora viene el parón navideño, quedan muchas jornadas y tenemos que estar vivos hasta la última jornada para intentar ser acerca del objetivo. Puede ser, puede ser, pero mis sensaciones son diferentes, puede ser que si lo piensas bien o en frío, puede tener esa situación, pero mi sensación es que la he tenido, lo echéis, el balón arriba, aunque la saca el defensa, pero no le pega mal, el cabezazo del niño, muchos tiros, mucho doblamiento, mucho balón al área, ha faltado, ha faltado, un poquito de tiros de media distancia, del borde del área, de tal, pero ya apretaban, ellos metían mucha gente en área, porque saben que me he entrado mucho por banda, y metían muchos centros, y metían mucha gente, acumulaban mucha gente en su área, y ya está, al final nos hemos enfrentado un gran equipo, que lo hemos hecho pequeño, pero hay que darle, cuando vemos el Utrera, cuando vemos el Utrera, esta semana en los vídeos, un equipo que da gusto ver, porque quiere jugar, quiere ser protagonista, y hoy el equipo nuestro está tan bien que no hemos visto el Utrera, que hemos visto en otros partidos, y eso es gracias al interés, a la predisposición de los jugadores. Pues bien, pues muy contentos, nosotros no tenemos miedo de poner, y si no hubiera ido bien, hubiéramos dado, yo soy al final que he decidido, cuando tienen que jugar, y el chico, pues bueno, le ha tocado sus momentos, estábamos muy contentos, le hemos sacado los minutos, creo, ideales para que él haga sus jugadas, ha tenido la mantra primera de cabeza, después ha tenido dos o tres cambios de ritmo que no ha creado mucho, y ya está, eso es bueno, nosotros traemos, por la plantilla tan corta, traemos durante semanas mucha gente del filial, mucha gente del juvenil, y siempre que podamos, o siempre que creemos que nos van a sumar, no tenemos ningún miedo de convocarlos ni de meterlos, así que nada, felicitarlos a los chicos, y que siga así, que es muy joven y tiene mucho camino por delante. ¿Cómo va a venir ahora el parón navideño al equipo? Matimos siete semanas seguidas sin perder, una dinámica de trabajo muy buena, no sé si el parón puede cortar o puede venir bien para descansar, no sé qué es lo que eso pesa. Me ha dicho todo el mundo, todo el mundo nos viene mal, al final son cosas que no podemos decidir, también nos vendrá bien descansar, recuperar a la gente, mucha gente con muchos minutos, porque hizo una plantilla corta y ya está, es lo que hay, hay que aceptarlo, y ya está, a descansar, a pasar con la familia, y que vengan fuertes, que nos queda una segunda vuelta y un último partido en Pozo Blanco, que va a ser muy complicado para, como te he dicho, para estar cerca en esas últimas jornadas, y estar tranquilos y seguir trabajando como están haciendo los chicos. ¿Se va a aprovechar el parón para echar un mojillo al mercado? ¿No sé si se puede reforzar algo antes del 31 de la noche? Sí, sí, hemos estado a punto en estas últimas jornadas de firmar, pero bueno, como hubo bien los resultados, creíamos, o creo, que a partir de hoy, que acaban casi todas las jornadas, íbamos a tener más posibilidades, y a lo mejor íbamos a pagar el precio justo del jugador, porque hace un mes, pues normal, también con esa necesidad y tal, y bueno, decidí esperar, una pena que hoy no me ha salido bien, porque hubiera sido fenomenal, pero ya sí que tenemos gente hablada, gente avanzada, pero no es fácil, no es fácil, al final los equipos pagan caro y vamos a tener que competir en el mercado e intentar mejorar la plantilla y sobre todo ampliarla, porque en situaciones nos hemos encontrado muy justos. ¿Qué jugador le pedimos a los Reyes? ¿Qué posiciones un poco hoy día tiene que reportar? Pues bueno, intentaremos traer gente ofensiva, ya se sabe, gente ofensiva, y si nos cae, si un toque podemos mejorar dentro de nuestras posibilidades, que todo el mundo sabe que no estamos en el mejor momento económico, lo vamos a intentar sumar, y si no, pues tiraremos con lo que tenemos, y daremos oportunidades como Jaime hoy, que Jaime hoy, si te dicen que viene de un equipo de segunda red, o de tercera, que lleva 500 partidos en tercera, tú no te das ni cuenta, muchas veces hay que confiar en los chicos y en eso estamos, en intentar mejorarla, y si no, confiar en ello, que vienen todas las semanas con nosotros a entrenar, como ya he dicho, y los conocemos. Y ya por último, se nos acaba el 2023, llega el 2024, que además es año electoral en el club, no sé un poco cómo se vive la situación también a nivel deportivo dentro de la partilla, el cuerpo técnico y demás, que se sabe que empiezan ya a hacer una cosita y esa historia. Es muy difícil opinar, yo al final llevo aquí seis meses, yo como diría mi madre, soy el último mono a opinar. El otro día estuvimos hablando del cuerpo técnico, nos sentamos y al final vemos como todo, los pros, los contras. Al final, el 30 de enero termina el mercado de fichaje. En el tema deportivo, las personas que entren en ese aspecto no nos van a ayudar. Yo creo que al final un proyecto que lo empezaron unas personas, a lo mejor yo no soy objetivo porque yo estoy muy cómodo trabajando con ellos, pero creo que deportivamente el equipo, los que entren nuevos, si entra alguien nuevo, no van a solucionar porque el 30 de enero acaba el mercado y a nosotros no nos gustaría revuelo aquí en el vestuario. Estamos tranquilos ahora, el vestuario, yo le diría por favor que dejan a los jueves tranquilos, que no den información, que estamos muy bien, que estamos más unidos que nunca. Los proyectos acaban en mayo o en abril, no acaban en diciembre, ni en enero, ni en febrero. Nos pusimos todos muy nerviosos al principio de la temporada, el club viene de un descenso, yo lo entiendo perfectamente, la negatividad que podría haber. Ahora, por suerte, por trabajo, hemos levantado la cabeza y yo me gustaría tranquilidad. Entonces, yo no creo que sea el momento. Ahora, me dicen que entran el 15 de diciembre y que van a hacer tal fichaje y que tal, pero el 30 de enero se acaba el mercado y creo que el 30 de enero se decide cuándo, si no estoy muy mal informado. Entonces, las personas que quieran ayudar, yo he escuchado muchas veces, las personas que quieran ayudar, que puedan ayudar desde fuera y después en abril, en mayo, si tienen que entrar y ayudar al club o ser los responsables del club, tienen tiempo para todo, tienen tiempo para todo. Es mi forma de verlo, que yo no sé si el presidente o su junta directiva van a matar porque quieren irse, yo no lo sé. Yo, de antes de yo, no me voy a hablar ese tema, pero sí lo he hablado con mi cuerpo técnico. Pero nosotros, la tranquilidad que estamos ahora, los gustos que estamos, nos gustaría mantener esa tranquilidad. No nos gustaría ver en febrero o en marzo, a pocos partidos de la Liga, caras nuevas o caras que nos conocemos. Es que creo que es innecesario. Pero a lo mejor no soy objetivo, porque yo, de verdad, yo trabajo muy a gusto con ellos. Y el vestuario ahora mismo no nos molesta a nadie. Venimos, entrenamos, nos vamos y no sabemos nada. A mí me gustaría que si sucede, que no hubiera información. Y después, yo no soy jerecista como los aficionados del club de su vida, de su sangre. Pero yo, desde fuera, sé lo que trabajan ellos. Y si yo fuese jerecista, yo estaría orgulloso del presidente y de su junta directiva al completo. No orgulloso, porque viene un descenso y tú puedes decir, hostia, se habrán equivocado, seguro muchísimo. Pero yo sé que echan muchas horas y quieren lo mejor para el club. Y yo, al presidente, he tenido un encontronazo muy gordo. Muy gordo. Mucho. La verdad, esa es la realidad. Pero tiene todo el alma en el club. A él le digo a David, Pepito, Manolito. Pero él se deja la vida por su club, por sus colores. Intenta aportar. Él hizo su junta directiva. Yo tengo una relación muy cercana con todo. El tema económico cuando hablamos con uno, el tema con todo. Y yo me siento muy a gusto. Yo, personalmente, me siento muy a gusto. Y creo que se podría esperar más adelante para cambiar de SX, cambiar de gente de arriba. Porque hay tiempo para todo. Y creo que ahora las prisas no serían buenas. Y sobre todo lo que te he dicho. Que a los jugadores los dejemos tranquilos. Yo soy el último mono. Yo llevo seis meses aquí. Yo no tengo que opinar. Yo opino porque creo que es lo mejor que le puede venir al club. Y a partir de ahí, que pase o tenga que pasar. Y si cambian, pues intentaremos ayudar. Pero mis hombres de confianza ahora que yo me puedo expresar y decir lo que yo necesito, la necesidad que tenemos en el vestuario en todos los aspectos, en material, en deportivo, tal. Yo lo tengo con ellos, que fue lo que empezaron conmigo. Que no soy objetivo porque me traen ellos. Yo y yo me gusta ser muy, la palabra exacta, muy agradecido, posiblemente. Me siento una persona muy agradecida. O sea, quiero ser agradecido con las personas. Conmigo se portan muy bien. Así que, tal, que han cometido fallos, pues seguramente. Yo vine de un descenso. El inicio fue muy duro. Yo con el presidente he tenido un encontronazo muy duro. Pero después, al día siguiente, me ha llamado, mixte, que confiamos, que siga trabajando, que tal. Para arriba, para abajo, un tío caliente que muchas veces me mete mucha caña. Pero yo tengo una relación muy buena con él. Y trabajo a gusto con él y con su cuerpo, con su junta directiva al completo. Todo, no quiero decir nombre porque se me ha olvidado alguno, pero con todos. Pero, en mi opinión personal, yo, más preguntado, yo la digo. Yo soy el último mono, como diría mi madre, aquí. E intento lo mejor. Y ahora mismo necesitamos tranquilidad, que es lo que nos ha hecho hace siete o ocho jornadas. Esa tranquilidad de vestuario, de nada, es la que nos ha dado esos resultados. Si supiese el futuro, que si David se va ahora aquí, o el Prezi y su gente ya salen y asciende el equipo, yo te digo yo que daría un paso al lado. Pero el futuro yo no lo sé. Yo lo que sé es que estamos tranquilos ahora, que estamos bien. Que habrán cometido errores antiguos, pues seguramente, como todo, yo me equivoco a las ni naciones, en cambio. Pero que tienen un amor y que tienen devoción por su club, eso lo puedo yo garantizar. Porque el día a día tengo relación, contacto día a día con todos ellos. Y yo, en ese aspecto, estoy muy tranquilo, muy a gusto con ellos trabajando. ¿Me he explicado? A lo mejor tengo más argumentos. Estoy ahora, después del partido, estoy cansado. Pero un argumento, ayer mismo, antes de ayer, hablamos con el cuerpo técnico, nos sentamos, quisimos ver qué es pro y qué es contra y creo que tenemos que tener tranquilidad. Y creo que ahora mismo no es el momento. Sobre todo porque el 30 de enero acaba el mercado y ya no hay más solución. Ya lo que acabamos el 1 de febrero, si sigo aquí y no me echan, a partir de febrero lo que estamos tenemos que, es el TorMitte, que lo pueden ser en cualquier momento, tenemos que terminar con ello y tenemos que estudiar a todos a una. No hay más, es que del fútbol no hay más. La gente misionera que habla, sí, es claro, pero es que es el de lo que hablo. De fútbol sé, no he estudiado, pero de fútbol sé. Y de llevar un vestuario y de llevar un club. Que después no logramos los objetivos y dijiste Miste, pues sí. Porque si hubiese el futuro, te he dicho. Si hubiese el futuro, diría, el Miste hay que echarlo hoy que vamos a ascender con Pepito, con Richarte. Pero como no lo sé, creo que estamos en el buen camino, creo que vamos todo el mundo en la misma línea. Habrán comido sus errores y yo también los cometo, todo el mundo los cometemos, pero tengo que ser una piña. Y ahora veo yo aquí mucha transparencia, mucha calidad de persona y eso para mí es importante para trabajar día a día. Dos cositas, perdón. Quería darle mucha fuerza a Juan Carlos, que su papá está muy malito. Quería darle mucha fuerza, que estamos con él, que lo apoyamos y que aquí tiene a toda la plantilla y a todo el club para apoyarse. Y después, nada, felicitar a todo el mundo en las navidades, a todos vosotros. Gracias siempre por el respeto, a mis jugadores, a la afición, a los familiares. Que disfrutemos la familia. Que lo que nos hacemos mayores, ya vemos que la gente más mayor nuestra, los abuelos, tal, cada año se va alguno. Entonces que lo aprovechemos y que pasemos una buena navidad. Y a la vuelta, seguimos la pelea. Que muchas gracias por todo. Y como lo he dicho, que a Juan Carlos, que aquí tiene a mucha gente apoyándolo. Y que ojalá que el padre mejore. Y si no, aquí estamos todos para darle mucho cariño y aquí nos tiene. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?